Los protagonistas de la actualidad local en Mencía Levanta. Hablamos a continuación de Fútbol Sala porque en Doña Mencía tenemos a un deportista, un futbolista que esta temporada ha conseguido levantar la Copa de España de Fútbol Sala, también la Copa del Rey y el trofeo de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Su nombre, Antonio Manuel Sánchez Tienda, todos lo conocemos como Bolli. Antes de nada, enhorabuena. Muchísimas gracias, ¿qué tal? Bueno, ¿todo esto cómo se digiere? Estos tres títulos, los más importantes a nivel nacional que se pueden conseguir en el Fútbol Sala. Bueno, yo creo que ahora mismo no soy consciente de lo que he conseguido y bueno, yo creo que con el paso del tiempo y de los años miraré atrás y la verdad que me daré cuenta de verdad de lo que estoy consiguiendo hoy en día. Levantaste ahí el trofeo más importante del Fútbol Sala, yo creo de los más importantes a nivel mundial porque la Liga Nacional de Fútbol Sala Española es de las más relevantes tras superar 3-2 el sábado al Pozo Murcia y es nada también. Sí, cinco partidos durísimos contra todo un Pozo Murcia que ha hecho también un temporadón y bueno, como bien dicen que es la mejor liga del mundo y la verdad que todo un orgullo poder contar con una liga ya. ¿Cómo ha vivido estos cinco partidos decisivos? Porque también has tenido ahí alguna lesión, ¿no? Sí, la verdad que este año en lo personal no ha sido el mejor, pero bueno, ahí vamos recuperándonos poquito a poco y cuando me ha tocado estar en pista he ayudado y he aportado todo lo que he podido, pero bueno, al final te quedas con que has ganado las tres copas y se te olvidan todas las penas. ¿Y cómo lo está viviendo el club entero, no? Porque también tres trofeos muy importantes. Sí, lo único que tiene, ya me lo han dicho bastante gente, pero bueno, es un cambio grande, ¿no? El de Jaén por el Barcelona y si estás en este club te exigen a esto, ¿no? Te exigen a ganar. La verdad que todos muy felices, muy contentos. De hecho no es el primer triplete que ya se consigue en el Barça, pero como bien te digo, este club te exige a ganar, te obliga a ganar y bueno, la verdad que muy contentos. ¿Es la cuarta liga para el Barça? Sí, la cuarta y segundo triplete creo que es. Y un trofeo además que tú has peleado, ya que se te ha escapado, ¿no? En ocasiones anteriores y esta vez has conseguido. Esta vez ha caído y la verdad que muy contento, como bien te digo. ¿Se acostumbra uno a esto de ganar a este nivel? Bueno, yo la verdad que ya lo he dicho, que ya vendrán momentos malos, pero bueno, he tenido estos dos años, estoy teniendo, la verdad que un poquito de éxito, mucho trabajo de atrás para llegar a donde estoy y bueno, ahora mismo disfrutar el momento y ya vendrán, como bien te digo, malos momentos, pero bueno, ahora mismo muy feliz y sin pensar en lo que va a venir. ¿Con qué momento te ha quedado de lo vivido ahora mismo allí en Barcelona? Pues creo que con la liga, porque bueno, la Copa de España también es un título grandísimo, había tenido la suerte ya de haberla levantado con Jaén y bueno, Copa del Rey también es una gran copa, pero para mí la liga era algo impensable que iba a tener y la verdad que lo he conseguido y muy muy feliz. ¿Se ha escapado a nivel internacional ya la Futsal Cup? Sí, ahí estuvimos la Champions, semifinales, no fue nuestro mejor partido, se nos escapó, hay 3-0 creo que fue el resultado, si mal no recuerdo, y bueno, ese era un objetivo claro del club, queríamos la Champions sí o sí, pero bueno, no pudo ser y el año que viene iremos a por ella. El año que viene sigues con el Barcelona, te has firmado por dos años, por dos temporadas. Sí, si no hay ningún cambio de última hora, sí seguiré, me queda un año más de contrato y bueno, espero cumplirlo y como bien te digo, a por la Champions, que eso sí que es un sueño que tengo desde pequeñito. Bueno, ya sería espectacular. Si ganamos la Champions, creo que me retiro y todo. Oye, ¿cómo lo hacen con esto de las copas? ¿Solo tenéis una para el club? Sí, bueno, nosotros tenemos medallas, es esto, la Copa del Rey, que nos dieron una copa en miniatura cada uno, pero bueno, la copa para el club y ahí se queda. Ahora descansa ahí en julio, imagino, ¿no? Sí, el mes de julio, volvemos, creo que será el 5 de agosto, empezaremos ya con la pretemporada y otra vez al lío. ¿Tenéis Copa Intercontinental? Sí, este año volvemos a Tailandia, a la Copa Intercontinental, el año pasado quedamos terceros también, a ver este año si pudiésemos llevárnosla. Bueno, también, ¿no? Una pasada, ¿no? Ver tantos países y... Sí, a eso, aparte de que juegas lo que te gusta, conoces mucho mundo, yo la verdad que de España había salido poco y la verdad que gracias al Fútbol Sala estoy viendo nuevos países, la verdad que una pasada. ¿Cómo es el día a día de un jugador profesional a este nivel? Bueno, yo más de una vez lo he hablado con varias gente que se cree que desde fuera se ve muy bonito todo, pero ha muy sacrificado, la verdad que yo desde que me levanto me cuido las comidas, el descanso, estoy mirando todo muy bien para estar top entrenando, que sí, jugando, cuidarte las lesiones, que no es solo lo que se ve desde fuera, la verdad que tiene muchísimo trabajo y bueno, mi día a día levantarme a entrenar, comer bien, descansar y un día tras otro así. Y estás hablando de lo físico, ¿no? Que imagino también lo mental, de estar lejos de casa incluso. Y luego el cambio grandísimo de la presión, ¿no? La presión. Una vez que estás puesto todo este escudo, esta camiseta, es que nunca había vivido yo la presión de ganar, siempre, de vaya donde vaya hay que ganar y eso es una presión grandísima y bueno, este año hemos jugado todos los partidos posibles que se pueden jugar, de todas las competiciones y la verdad que se me ha hecho un poquito largo y psicológicamente un poquito pesado. ¿Os ayudan a ese nivel? Sí, tenemos psicólogo en el club, pero bueno, yo por suerte no he tenido que hablar con él. No lo has necesitado, sí, con la motivación de los entrenos, ¿no? Sí, no he tenido que hablar con él por suerte, pero la verdad que mentalmente acaba un poquito quemado y con muchísimas ganas de vacaciones, la verdad. ¿Debutaste con España el año pasado? Sí, yo creo que fue por Jaén, no es por otro club, yo creo que eso fue por mis años en Jaén y la verdad que ese ha sido el momento más feliz de mi vida. ¿Qué le debes al Jaén para irse interés? Pues todo, yo creo que tanto Jumilla también, me dieron la oportunidad de estar en primera división como a Jaén. Si me tengo que quedar con un club, elegiría a Jaén, la verdad que he tenido la suerte de llevarse a Brasalete, de levantarse a Copa España y la verdad que me han tratado como un hombre de la familia y la verdad que Jaén lo es todo para mí. En la temporada 2017-2018 te nombraron, te eligieron como mejor cierre también de la liga. También, yo siempre lo he dicho que se lo tengo que agradecer casi todo a la afición de Jaén, a todo el club, directiva y en especial al entrenador Dani Rodríguez que sin duda gracias soy lo que soy hoy en día. ¿Cómo vives luego cuando con la elástica del Barcelona te enfrentas a un club que te ha tratado también? La verdad que sensaciones un poquito raras, la verdad que nos enfrentamos a la Copa España, fue una cosa increíble, vine a Jaén un recibimiento increíble y la verdad que ha estado un poquito ahí como que los ves y parece que son tuyos y es una sensación muy muy rara. También nos enfrentamos a Copa Rey que le ganamos a falta de 20 segundos y se me quedó ese sabor agridulce por ellos. Pero bueno, me toca defender estos intereses, este equipo y les deseo lo mejor de corazón, ellos lo saben. El año que viene te vas a ver con el Córdoba incluso. Sí, la verdad que muy feliz que haya un equipo cordobés en primera edición, ya nos lo merecemos todos los cordobeses y bueno, será muy emotivo cuando venga aquí a jugar a Córdoba con la camiseta del Barcelona. Ahí están ahora peleando porque lo han conseguido jugadores que no son profesionales. Sí, yo he tenido la suerte de compartir vestuario con algunos de ellos y bueno, son currantes, era como un hobby el fútbol sale, la verdad que es una cosa increíble, espectacular. Tú de hecho, bueno, anteriormente jugaste en el Ategua, también has crecido con el Menciana, ¿cómo vives ahora desde lejos, desde lo profesional el fútbol sala que se realiza aquí en nuestra zona? Pues muy bien, yo siempre lo he dicho que además en este pueblo ha habido muy buenos jugadores, muchísimo nivel de fútbol sala, pero tampoco había lo que hay hoy en día. Hoy en día hay muchas selecciones, muchos jugadores por todos lados y tienen más oportunidades de salir a jugar por ahí. Antiguamente no y bueno, la verdad que el nivel en Córdoba del fútbol sala está muy muy bien. Ya se ve en primera edición muchísimos jugadores cordobeses y a ver si este equipo en primera se mantiene en primera edición y bueno, pueden ir subiendo todas las cordobeses. Bueno, su intención es esa, mantenerse siendo 100% cordobeses. Sí, espero que apuesten ahora, ellos ya lo han hecho, han subido a primera edición, espero que apuesten Córdoba y las empresas grandes por el fútbol sala que se lo merecen. ¿Qué tiene el fútbol sala? ¿Qué no tiene otro deporte? Para mí es lo mejor, esa cosita, esa emoción, que en un minuto, en un partido puede cambiar totalmente todo. No es como fútbol, que el fútbol va ganando de dos goles y es muy difícil remontar el fútbol sala. Es una locura y bueno, también se ha demostrado que un equipo humilde puede tumbar a cualquiera, como nosotros en el Jaén, también en la Copa España le ganamos a todo un Inter, le remontamos un 3-1 y eso creo yo que nada más que pasa en el fútbol sala. Si yo te pregunto, cuando tú recuerdas tu inicio en el fútbol sala, ¿qué imagen se te viene a la cabeza? Pues la pista de aquí, la pista de la antigua, donde está el colegio, es lo que yo tengo en mente y bueno, de hecho a Francis Flora estoy harto de pedirle una fotito porque es que no tengo ni una foto y la verdad que solo se me viene una pelota y esa pista. Pasé muchas horas de pequeñito ahí. Imaginaos que además con tu hermano, ¿no? Sí, los dos con una pelotita, a las 3 de la tarde, a 50 grados, estábamos allí hasta que apagaban los focos. Bueno, hoy se ven esos frutos y además destacar también que Bolli siempre colabora con Onda Mencía Radio, que incluso antes del encuentro del sábado conectaste con José Antonio. Sí, me llamó por la noche el día de antes. Eso es espectacular y siempre también agradecérselo, ¿no?, que siempre está ahí con José. Gracias a vosotros por vuestro trabajo, la verdad. Ahora descansar, ¿no?, ya a digerir un poquito lo conseguido. Sí, ahora desconectas totalmente, no me apetece nada ver un balón. La verdad que quiero disfrutar de los míos, de la familia, de mi amigo, de mi novia y, bueno, ya en agosto empezaremos otra vez con el lío. Pues Bolli, que descanses, que disfrutes también mucho de estas vacaciones y seguiremos pelotas de ti ya a partir de agosto cuando arranque esa pretemporada. Muchísimas gracias y enhorabuena además. Muchísimas gracias a vosotros.